Hola, ¿qué tal? Estamos a punto de iniciar un programa muy interesante sobre fracturas en la cara. El día de hoy, como el tema lo amerita, pues invitamos a un especialista en cirugía oral y maxilofacial. Ella es la doctora Beatriz Chacón Mireles, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gran parte de las emergencias que se presentan en los hospitales públicos, privados, es precisamente emergencias por fracturas. Y nosotros vamos a hablar específicamente de fracturas en todo lo que es el aspecto facial, en el macizo oseofacial. ¿Qué tan frecuentes son? Las fracturas faciales a nivel de cara sí son bastante frecuentes. Es algo que realmente si nos hablan por alguna razón para revisar alguna urgencia en un hospital, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en hospitales, en instituciones como IMSS, TEO de Salud Vida, pues sí nos damos cuenta de que es un porcentaje, yo creo que si tenemos 100 consultas, un 40 o un 50% son por algún golpe que puede involucrar alguna fractura en cara. ¿Por qué se dan estas fracturas, específicamente en cara? En cara, pues simplemente porque la cara es algo que tenemos visible. La fractura es una de las causas más frecuentes por las que vamos a encontrar. Es uno, por accidentes automovilísticos, que en Durango no es la excepción. O sea, realmente sí me impresiona el nivel de accidentes que hay, tanto en autos como en moto. Y esto sí, desgraciadamente, por el alto impacto que recibe la cara al estrellarse, ahora sí ya sea con alguna parte del carro o con algo externo. Por ejemplo, en moto, cuando no tienen casco, pues sí ocasionan unas fracturas que son bastante importantes. También la violencia, peleas en casa, peleas en fiestas, algún asalto, heridas por armas de fuego. También los deportes nos pueden ocasionarte este tipo de fracturas. No tengo un aparato de rayos X panorámico en el consultorio como parte de mi consulta. Yo entonces estoy precisamente muy cerca de un hospital aquí en la ciudad de Durango y constantemente llegan pacientes o llegaban cuando era el hospital general, que ahora ya es el materno infantil. Gran cantidad de fracturas llegaban ahí al consultorio. Cuando les tomaba la radiografía me daba cuenta que algunos, y la gran mayoría precisamente eran por esto, me tocó ver casos incluso donde, que fui al Oxxo y me agarró una pandilla de vándalos y me asaltó y me golpeó y me fracturó. También me llegaron a tocar muchos en motocicleta, que se estampaban contra árboles o los aventaba un vehículo. También personas que estaban ordeñando vacas, que les daba alguna patada a algún animal en el campo. Y sí, por violencia doméstica también. ¿Cuáles son el hueso más débil de la cara? Bueno, el hueso más débil de la cara y desafortunadamente es el más prominente, es el hueso nasal. El hueso nasal, si nosotros revisamos esta imagen, aquí le hice una especie como un esquema. Esto básicamente es, estamos enumerando la frecuencia que encontramos de ese tipo de fracturas. Primero, las más comunes y las más frecuentes que vamos a encontrar son las fracturas mandibulares. Después, las que involucran un parte del hueso de la mandíbula y dientes. Después, posteriormente el hueso malar o del pómulo. Y por último, también el hueso maxilar. Hablando de la densidad o de la dureza del hueso, ¿es normal que el hueso más débil sea el que se fracture más? No. ¿Más susceptible? Ahí tenemos eso a favor, que realmente, a menos de que el golpe sea dirigido, sea directamente, vamos a encontrar fracturas nasales, que es lo más fácil que podamos encontrar. ¿Esto por qué? Porque es un hueso muy, muy delgadito, se encuentra en una saliente de nuestra cara y este hueso aproximadamente soporta entre una fuerza de peso en kilogramos de 12 a 30 kilogramos. Y también vemos en ese esquema, el huesito que se ve de color verde es el hueso malar, es el hueso del pómulo. Este huesito se fractura muy fácilmente, ¿por qué? Si se fijan, forma parte del contorno lateral de nuestra cara. Ese contorno, básicamente, si recibimos algún golpe y que normalmente, por impulso, siempre giramos nuestra cara, vamos a recibir el golpe directamente hacia nuestro pómulo. Este huesito recibe una fuerza o soporta una fuerza aproximadamente entre 90 y 300 kilogramos antes de fracturarse. Mientras que la mandíbula, cuando el golpe se recibe en la parte del mentón, soporta aproximadamente entre 400 y 450. Pero si el golpe se da en la parte lateral de la mandíbula, soporta aproximadamente menos, entre 95 y 400 kilogramos. Esto también va a depender del tipo de fractura en la mandíbula, según el tipo de mandíbula que tengamos, la edad del paciente, si tiene dientes, si no tiene dientes, si hay algún tipo de situación anatómica que también puede ayudar a favorecer ese tipo de fracturas. Bueno, y también yo creo que depende mucho de la dirección del golpe. Yo he sabido de, bueno, muchas personas, por ejemplo, reciben un impacto, un golpe en lo que es el mentón, en la parte lateral, digamos, no exactamente de frente. Y entonces, si reciben el impacto, digamos, del lado derecho del paciente, a veces se fractura el cóndilo de la mandíbula del lado izquierdo, del lado contrario, ¿verdad? Así es. Entonces, se importa mucho, pues, también la intensidad del golpe y la dirección en que recibe uno este impacto, vaya. Sí, y volviendo un poquito hacia el tema de los deportes, también tiene mucho que ver si tenemos nuestras muelitas del juicio. Las muelas del juicio, cuando están incluidas o están dentro de la mandíbula, básicamente absorben un poquito esa fuerza del golpe e irradian. Entonces, por eso es que normalmente cuando vemos algún tipo de fractura relacionada al deporte y dice el golpe fue de este lado, ya estamos sospechando que si hay fractura de este lado, también puede haber fractura a nivel de los ángulos, si es que no se extrajeron las terceras molares por esta cuestión. Y normalmente luego a veces eso complica un poquito las cosas porque hay que extraer el diente para evitar que se nos pueda infectar y hay que colocar después material para fomentar la cicatrización de ese hueso y la reparación de la fractura. ¿Qué debemos de hacer ante la sospecha de que tenemos a una persona, un hijo, un familiar o uno mismo que recibió un golpe y que no sabemos si tenemos una fractura? Pues primero, antes que nada, vamos a mantener la calma. Siempre, ¿por qué? Porque a veces el proceso de la adrenalina y todo, no me pasó nada, no esto, lo otro. O al contrario, si somos testigos de algún acto de violencia, luego, luego, pues sí nos, sobre todo estamos muy llamados a ayudar. Pero muchas veces ayudando y sin el conocimiento podemos causar un daño. Entonces, siempre mantener la calma. Vamos a preguntar si la persona que recibió este golpe o este traumatismo está consciente o está inconsciente, es decir, está despierto, está desmayado. Entonces, si la persona está consciente, preguntarle cómo se siente. Vamos a ver qué tipo de conciencia está. Si sabe cómo se llama, qué ya es, dónde está, qué está haciendo. Si puede respirar y si es así, si amerita la evacuación, llevarlo al centro de urgencias para que le vuelven. Si una persona está inconsciente, hay que llamar inmediatamente a urgencias. Mientras llega al servicio de urgencias, hay que revisar estos tres pasos, que es ABC, esto es por las siglas en inglés, que es Airway, Breathing y Circulation. Eso quiere decir que hay que asegurarnos que la vía aérea, por el golpe, no tenga nada que esté obstruyéndolo. A veces el paciente puede tener algún objeto en boca que se puede ir hacia el tracto respiratorio y puede dificultar o puede hacer que la persona se ahogue. Que la persona esté respirando, es decir, que el pulmón, que la caja torácica o su pecho sube y baja, que esté respirando. Y otro, que si tiene algún tipo de sangrado, luego, sobre todo en cara, si vemos que hay un tipo o una sospecha de algún sangrado, inmediatamente hay que hacer presión sobre la zona. Si la persona, por alguna razón, tiene algún desprendimiento de cara o algo, no hay que limpiarlo, no hay que hacer nada, solamente si vemos que está un sangrado activo, solamente hay que hacer presión, llamar a urgencias inmediatamente y si es posible, esperar ahí mismo, porque luego hay quien se desespera o no es posible que llegue al servicio de urgencias y van a llevarlo. Siempre si van a movilizar a un paciente, acuérdense mucho, sobre todo si es un golpe en cara o cuello, podemos lastimar las cervicales y eso puede ocasionar daños irreversibles. Yo también, como ortodoncista que soy, sé que a veces algunos pacientes que ya traen los brackets, al momento de que sufren un accidente, se golpean contra el tablero, los mismos brackets sirven un poquito como para amortiguar el golpe y se distribuye la carga o la intensidad del golpe, porque los brackets prácticamente van uniendo un diente con otro y a través de las raíces se distribuye la carga. Entonces, sí, a lo mejor los brackets o los aparatos de ortodoncia hacen que se inflame, es muy chismoso el labio, puede sangrarle, pero al final de cuentas ayuda este impacto, es prácticamente amortizado, es amortiguado por la distribución de los brackets, ya va con la férula antes de la fractura, ¿verdad? Sí, así es, están ferulizados. Están ferulizados antes de la, pero eso no quiere decir que no se vayan a fracturar, simplemente quiere decir que es menos la posibilidad y de que bueno, a lo mejor hasta se va a facilitar un poquito utilizar esos mismos brackets para el tratamiento. Hay fracturas que son más específicas, que no envuelven o no son tan aparatosas como una fractura maxilar y puede ser, por decir algo, las fracturas que se llaman dentoalveolares, que implican nada más el proceso alveolar, no todo el maxilar, sino una zona muy localizada, muy específica donde está el diente y donde están los tejidos de alrededor del diente o de los dientes. Y esto lo llamamos nosotros fracturas dentoalveolares o traumatismos dentoalveolares. Uno de los traumatismos es cuando se sale un diente, que le llamamos nosotros abulsión. ¿Qué hacemos en caso de que se salga un diente? Lo primero, lo primero, hay que encontrar el diente. Si ese diente se salió, hay que buscarlo y hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. El diente tiene muchas posibilidades de ser salvado, de ser rehabilitado, de ser reimplantado para que vuelva a estar en funcional en boca. Número uno, si nosotros nos vemos desafortunadamente en esa situación, no hay que tallar el diente para nada. El diente tiene alrededor de sus raíces, tiene una especie como de redes, este que es el ligamento. Este ligamento forma una malla junto con el hueso y este ligamento nos ayuda a que el diente sea funcional en boca. Si nosotros vemos un diente que por algo se cayó a la tierra, tiene piedritas, tiene pasto, tiene algo, no hay que tallar. A lo mucho lo que tenemos que hacer es enjuagarlo con un poquito de solución fisiológica, de agua con sal. O si no hay otra cosa más que agua, entonces con agua pero no tallarlo y tampoco que sea un chorro abundante porque desprendemos estas fibras. Si es nuestro diente, lo que podemos hacer es una vez enjuagándolo, incluso hay una literatura que nos dice que si es nuestro diente podemos chuparlo, retirarle los restos que podemos tener de tierrita, de piedras y hay que colocarlo inmediatamente debajo de la lengua o en el cachete y acudir inmediatamente con nuestro odontólogo. También si por algo no podemos utilizar esto, sobre todo no hay que hacerlo en niños porque los niños pueden tragarse su diente y entonces puede ser bastante peligroso. Lo más recomendable si nosotros perdemos un diente es enjuagarlo con solución salina. La solución salina es el suero que se vende en farmacia, venden por diferentes presentaciones, pero si por algo no podemos conseguirlo, podemos hacerlo en casa con una cucharadita de sal y 250 mililitros de agua de garrafón. Lo revolvemos bien y en esa solución hay que meter el diente e inmediatamente hay que cuidar con nuestro odontólogo. Si no podemos hacer eso y tenemos leche, entonces utilizar leche, meterlo ahí mismo y esta solución es porque tienen un pH neutro que nos ayudan a que las células que están pegadas alrededor de esto, de ligamento periodontal de nuestra raíz del diente, no se pierdan, no se mueran. Entonces inmediatamente después de que esto pasa, ahora sí que estamos a contrarreloj, tenemos de media hora a dos horas como máximo para que ese diente tenga un tratamiento y pueda ser reimplantado o recolocado en nuestra boca. De hecho se han publicado tablas con índices de éxito después de la reimplantación y el éxito está muy relacionado con el tiempo que transcurre entre el accidente, donde abulsionó al diente o se salió al diente y el momento en que llega a la reimplantación el paciente al consultorio. Y entonces al momento en que se reimplanta, si transcurrieron por decir algo dos horas, entonces va uno a la tablita y dice, bueno, dos horas hay una probabilidad, bueno, no me la sé de memoria, es una tabla muy extensa, pero sí, a lo mejor la tabla dice, bueno, hay una probabilidad de un 60% y esta tabla dice que mientras más tiempo va transcurriendo, el éxito pues prácticamente va disminuyendo, de tal manera que si ustedes llegan una semana después, estoy exagerando, pero si llegan una semana después, pues ya mejor no se lo reimplante. Pero si llegan 15 minutos después, la tasa es altísima, o sea, la tasa de que ese diente permanezca en boca después de que se salió y lo reimplantaron es altísima. Y si además ustedes siguen los cuidados que tuvo la doctora, pues mayor, porque al momento de que mantienen el diente con las fibras, lo más intacto, porque no hay que ser obsesivo, hay quienes dicen que hay que meterlo al chorro de agua, lavarlo con jabón, tallarlo, no, no sean obsesivos, si quiten lo de encimita, la piedrita, la tierrita, generalmente estos accidentes son por golpes deportivos. Yo tengo muchos pacientes que juegan fútbol y la mayoría de los pacientes, sobre todo yo tengo más pacientes hombres que mujeres, porque somos un poco más bruscos, más toscos con el deporte. Entonces jugamos como deportes de contacto, como fútbol, judo, karate, taekwondo. Tenemos en el canal de clínica de ortodoncia avanzada, en mi canal de YouTube, programa que le dediqué los 30 minutos que dura a este tipo de traumatismos, a abulsión y también a traumatismos en niños. Traje o invité a un especialista en niños, porque también los niños como juegan mucho, se caen, se golpean, y entonces traemos casos clínicos donde están en estos videos, y cada uno de estos videos, que son tres videos diferentes, traemos diferente tipo de traumatismo, como intrusión, concusión, abulsión, la clasificación de los traumatismos. Entonces si ustedes quieren ahondar específicamente y pueden recurrir a mi canal, buscar estos videos y van a encontrar todavía más información específicamente y con consejos, específicamente también para qué hacer en casos de abulsión. Porque nosotros ahorita estamos tratando de traumatismos faciales en general. Este es un caso que tuvimos, realmente fue un caso muy, muy peculiar, porque el paciente estaba en una fiesta, estaba alcoholizado, se golpeó, tuvo una pelea, y realmente pues le dolió, pero el alcohol hizo que lo olvidara. Siguió tomando, la fiesta sigue, y hasta el día siguiente fue cuando él empezó a sentir raro. Es cuando acude con nosotros porque él notaba que tenía un sangrado en los dientes. Entonces él pensó que tal vez lo que tenía era un diente que estaba flojito. De inmediato pues le tomamos lo que son las radiografías, una radiografía panorámica y una radiografía de posteroanterior de cráneo. Y en este lo que vemos es donde están las flechitas, en la radiografía panorámica, en la que es horizontal, ahí vemos un trazo de fractura en la parte anterior de nuestra mandíbula. Mientras que la otra fractura de lo que es el cráneo, vemos esa, en donde están las flechitas, cómo se despegó la rama de la mandíbula, la parte vertical de la mandíbula. Se encuentra también hay un trazo de fractura. Esto por lo mismo, el mecanismo de acción. También recibió el golpe en el mentón y posteriormente él tenía ahí relacionada la muelita del juicio, que se favoreció un poquito para el trazo de la fractura y que se ocasionó una fractura de ángulo mandibular. Esta persona sí nos comentaba que también tenía tratamiento psiquiátrico y tenía tratamiento con antidepresivos y normalmente cuando tenemos algún tipo de fractura, así como cualquier otra fractura, hay que tener un tiempo de inmovilización para que el hueso pegue. La mandíbula no la podemos llenar de yeso, no la podemos ferulizar de esa manera. Entonces tenemos que, o según el tipo de tratamiento, ya sea también hasta por el presupuesto, tenemos que inmovilizar ya sea un tiempo o totalmente el tiempo de cicatrización ósea, que puede ser hasta seis, ocho semanas con la boca cerrada, con dieta líquida, pero en este caso el paciente mejor decidimos utilizar placas y tornillos para que fuera un tratamiento que tuviera menos tiempo con la boca cerrada. Solamente él le colocamos una especie como dieta, dieta blanda y unos tornillitos y esos tornillitos nos ayudaba para que él utilizara solamente ligas. Cuando comía se quitaba las ligas inmediatamente después de comer eso, pero sí hubo que tener una vigilancia estrecha porque estos pacientes también, no es que se fracturó, le ponemos la plaquita y toda la normalidad. No, hay que irnos con calma, hay que tener también cuidados con la dieta, una dieta normalmente muy blanda que al principio va a consistir en papillas, dietas líquidas y poco a poco va progresando. Porque luego se desesperan los pacientes y una vez que está reducida la fractura, es decir, que está la parte que le corresponde al cirujano, donde prácticamente hace su trabajo, solamente les corresponde a ustedes como pacientes, pues ya el cuidado y la responsabilidad es de ustedes como pacientes, porque si se les da las indicaciones, se tienen que seguir las indicaciones al pie de la letra, porque sí, yo comprendo que es difícil y luego quiere uno irse al gimnasio al día siguiente porque tengo que ir y quiero comer chicharrón, pues realmente tiene uno que ser responsable porque no es cualquier cosa y luego se complican y las complicaciones pueden ser todavía peor que la misma fractura. Para invitar a la gente que nos está viendo a que vean los temas que nos has hecho favor de venir a dar aquí al programa, como neuralgia del nervio trigémino, cómo se realizan las bichectomías, mitos y realidades, ránulas y mucoceles, hablaste de cirugía de terceros molares, mordeduras de perros y gatos, o complicaciones por infección en boca, labio y paladar hendido, hablamos también, bueno, lo dividimos en dos partes, una donde hablaste de labio fisurado y otra donde hablaste de paladar hendido, hablamos de cirugía ortognática, síganos también en nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada y suscríbanse. Muchas gracias por venir aquí al programa, Betty. No, no, muchas gracias y sí, suscríbanse. Perfecto, nos vemos a la próxima, hasta luego.